Hola mi gente, este día andamos aquí en el área de Woodlands, andamos en una sección de tiendas departamentales y permíteme acá mostrarle esta fuente que está aquí, está muy bonita aquí estamos en el área de los Woodlands, 45 Norte y el 242 tenemos ese restaurante y también tenemos ese otro allí tenemos diferentes tiendas en esta sección tenemos el Nortron, tenemos el Five Below, tenemos Adidas tenemos también aquel aquella aquella que se ve allá como castillo hay diferentes tiendas, salones de belleza, tiendas de música para este otro lado tenemos esa que es el Superstore para gente deportista tenemos Michelle DSW tenemos Manwork House y muchas otras tiendas que nos encontramos acá en esta área aquí les ando mostrando un poco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver más para adelante más para adelante tenemos muchas más tiendas también tenemos tiendas de mascotas tenemos tiendas de comida tenemos diferentes tipos de diferentes tipos de tiendas la mayoría de estas tiendas son tiendas de de descuentos o que mucha ropa de marca que no se venden en otras tiendas entonces pasan a estas tiendas y bueno así es que espero que les guste el video compartan y suscríbanse gracias y y y y y y